Man, bro, esto es un fucking jam, desde tiempo, mi compa. Estos son corridos, viejo, no chingaderas. ¿Ah? Oh, el Neto Roca. Uh, mi compa. Ámbalo, pues. Se llama Dos Góvenes Muchachos, viejo, pero le pegamos Neto Roca, mi compa. Salud pa' los hostes, guerrero, mi compa, pony. Ay, ya, vérganme, tío. Eso chingamos, jojo. Complaciendo por ahí, viejo, de Los Corridones. Dos Góvenes Muchachos, mi compa. Dale, se mi compa, franquí. ¿Qué? ¿Copa Turtle? La Primo. Son Dos Góvenes Muchachos, los hijos del más buscado porno. Le lleva a Joaquín. De favor, no me lo han entoreado. De parte de Alperón, me iban a archivarlo. Así nadie. Yo también estuve encerrado, poquito más de tres años, ya no puedo aguantar más. De mis padres apartados, mi familia y también mis hermanos. Tengo presencia donde me pare, por ahí me dicen el Dandilatmus, que eres un placer. Alfredito aquí está conmigo, con papá. De para mí me pare, por un ladito. Los amos. Echa viejo. Marca, frío. Pero momentos de terror, mi copa frío. Dale ese viejo. Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mala acción Atacando y yo no sé quién lo mandó Pero el de Torroca sé que se salvó No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba Y a no más recuerdos quedan de aquel día Seis cicatrices pensé en una libraría Me la paso en colichito del día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado Escuadra siempre bajada La gente va a hacer mi paro No soy malo, la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre le doy por el lado Como canquilo yo no soy malacopa En la bola me pusieron de tu roca Estoy con él y siempre le doy la mano Es el hijo del perro Y no va a ser atentado Adiós mi compa Nos pasamos a despedir viejo No mi amor se llama Corrió el Chapo